Música Me voy a llevar un par antes de irme Chicholatán, súbelo Para seguir augustando Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Música Dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Que me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Me caiga contra los bares Esta noche solo eres pa' mí Me caiga contra los bares Esta noche solo eres pa' mí Me caiga contra los bares Eh, eh, contra los bares Eh, eh, contra los bares Conta la pared Conta la pared Conta la pared Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Con un 2N y una surf for swan En la afuera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Estabándome como cuando la conocí Me caiga contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me caiga contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo en mi sello Todo lo hago pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago para divestirme, para divestirme, para divestirme. ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme Ven bailalo, ay ven bailalo, regózalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Bailame, vamos amanecernos bailando Bailame, que las penas se olvidan bailando Bailame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Bailamos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailamos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailamos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailamos reggaeton De lao a lao, de lao a lao Bailamos reggaeton No pa' después, no pa' mañana, ni pa' south, ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés, así que bomba Baila asegura de lao, de de lao a lao Lao a lao a lao, primero que va a lao Baila, si alguien te salió limón échale por encima tequila No te me dejes de nadie si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo buena nunca es pirada Y entra Hay fiesta y rumba, bum, te llevo reseteo lo que mande es perreo Hay fiesta y rumba, tambien es guayeteo, llama, suelta te veo Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Llamándome 11, no prendíme el fuego Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, reggaeton Báilame, bailando Báilame, bailando Báilame, bailando Díaz Jonathan jubaló Báilame, bailando, bailando Báilame, bailando, bailando Y ya está abusando, se hizo completa Te conozco de te parece que viniste a otro planeta La Fiesta está de moda, baby, aprieta Me gusta más el Rimi que el original, ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero pistea. Me gusta más el Rimi que el original, ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero pistea. No se hizo pa' llamar la atención, lo hizo de maldad con toda la mala intención. Pa' ponerle el ambiente en tensión, pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Pa' pueden hablar ni a la de morderse, una vez en menos le va a hacer casi un tercer. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puedo hacer. ¡Súbelo! Ey, hace mucho que no te había visto, si dices que no, pues no te insisto, pero tengo que decirte. Ay, te veo diferente, no sé por qué, por fin te tengo la planta, dime que loco. Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero verte, la gracia por última vez. Ey, ey, ey. Baby, lo nuestro fue algo bonito, yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito, si rompes el hielo, después yo lo derrito. Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo, te pillo contra la cuerda y te chucanelo. Baby, no traje Carlos, pero él amelo, yo sé que estás con él, pero no me dan celos. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer, todavía tengo tus fotos guardadas en el cel, a veces pienso en lo que pudo ser. Pa' que te enamore, tú tienes al otro baby, ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir. Pa' que te enamore, tú tienes al otro baby, ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir. Hoy te veo diferente, no sé por qué, por fin te tengo de frente, dime que es lo que es, ey, ey. Ya no saliste y tú no andas con al, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero darte, la gracia por última vez. Yo quiero agradecerte, thank you, quiero chingarte, I wanna fuck you, ey, sin decirte I love you. Pero ver ese culo te empainó, tú y tú sabes que el nena no se percibe. Ahora me quieres cambiar, sabes entonces que no soy, tú sabes lo que doy, no te dejes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encantaba. Y ahora me quieres cambiar, sabes entonces que no soy, tú sabes lo que doy, no te dejes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encantaba. Mami, somos polo positivo y negativo, a la flecha de cupido siempre me lo esquivo, tenemos secretos, guarda buen en archivo, no va a haber confianza si contigo convivo, baby. Está calentándote, yo calentándome y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quitas y vuelves y me citas, pero yo no soy el hombre que necesitas. Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby. Alta manzana en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí. Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby. Alta manzana en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí. Y ahora me quieres cambiar, sabes entonces que no soy, tú sabes lo que doy, no te dejes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encantaba. Y ahora me quieres cambiar, sabes tú como soy, tú sabes lo que doy, no te dejes estar igual, no te dejes la santa. Y yo la santa, tú velo. No me busques, papi, si no das la talla, uy, perreito, pegadito contra la pared, contra la pared, perreito, pegadito contra la pared, pegadito contra la pared, pegadito, pegadito contra la pared, contra la pared, pegadito, pegadito contra la pared. Contra la pared, 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 contra la pared. Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver, un perreito en la pared. Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella Que hay peladito en la pared Anda comiéndote otra pero estás pensando en mí Pero estás pensando en mí Anda comiéndote otra pero estás pensando en mí Pero estás pensando en mí Anda comiéndote otra Anda comiéndote otra Anda comiéndote otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Soco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrega Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llamé No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te rodee Llamo un 800 Jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te rodee Llamo un 800 Jódete No me vuelvas a llamar Acabó tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Después me da yo Porque ya hicimos ticket Te pusimos otra vez corta Le metimos pedacos No importa que nos critiquen El reggaeton la pone friki 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 Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone friki Friiki Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city City Yeah De las cinco Cinco van detrás de la torta No tiene celuna Y se reporta Yeah Dictive con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan En la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas Y todas son chanty Salen a parier Pero les sale de gratis Cuando la disco está llena De gatos y ganser No sabía ser de noche Si era de día Estábamos los coronados Se veía Luego me requizó Como la policía Clamó a marivana Con la bebida No sabía ser de la luz Yo lo pongo a perder Me muestro y me dio Ese culito que está allá Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tus piernas Crítale el mundo Que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Y feliz y la eterna Y si quieres Mándalo todo Mándalo todo Mándalo todo Te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que ya soy guerrero No Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tus piernas Crítale el mundo Que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Y feliz y la eterna Y si quieres Mándalo todo Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Te amo demasiado Te amo demasiado Ey, te amo demasiado Ey, 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 ey Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Vale Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas Pero con estas ganas No vamos a llegar Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos demasiado Con estas ganas Con estas ganas Somos desesperadas Por eso no tuvimos que valga Con las ganas Para el asiento Era una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que partear. La gana, pero el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Las ganas de tenerla yo no pude, tuve. Gracias a ti, cuando me detuve, sude. En la pantalla, aunque falta comodidad, tu grito confirmaron que viste la luna. ¡Súbelo! Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020. Pues 2021, you heard? Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, Karol G, no es tan fácil. ¡Súbelo! Yo quiero bailar, no quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Mujer, pa' la disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que hay. Que los dos tengamos que sudar, que los dos tengamos que sudar, pero pa' la cama digo mi na na na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama tengo mi na 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 na. Shipwrecked, John L. Tumalen y vamos pa' que mi gata prenda los motores, Tumalen y vamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le de... Duro, mami, yo sé que tú no temes la mitad. Duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todo lo que tienes, ella sale a vacilar. Mi gata no puede jugar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pende las turbinas, no discrimina Yo soy piel de mi país de marquesina Se acercaba hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi el carro, mi coraje y limusina Y era su tanque de adrenalina Dame más gasolina Y que Jonathan, súbelo Tú me dejaste caer Dame más gasolina Llama de boca a la mujer Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Cama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me bajaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me dejaste caer Y limpió mis heridas a tiempo Saludo de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Papi te quiero Llora, nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ya no, ni la пробa Son cosas que pasan en el barrio Cuidado Esta noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Tú fallaste, pero es tarde Tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde No te llaman, no te llaman Ella te rompo boca, baila a tu Mi puerta se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fieja Ella en tu boca bailando, la vuelta se suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Gata fiera, duerma a los hombres y los nega Gata fiera, a mi no me vas a arruinar Gata fiera, duerma a los hombres y los nega Gata fiera, a mi no me vas a arruinar A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño A mi no me vas a arruinar A que te arruño mamuña a que te arruño A que te arruño mamuña a que te arruño A que te arruño mamuña a que te arruño A mi no me vas a arruinar Oye tu gatita fiera, que lo que te crees que estas pegando tu manquiera Estas equivocas conmigo, vas a caer candela Vámonos abajo pa que muévete mi mera Gata fiera, duerma a ser mi pisionera Quieras que te pillo donde quiera y como quieras Tú lo que me escapa terminó con tu manera Tú no me incriminas con mi hijo de gata fiera Conmigo te guillaste y te viste como quieras Primero engañaste a tu hombre Y luego seducirte a tu amante Después de espeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seducirte a tu amante Después de espeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va La chanquera Cuenta los hombres y los demás La chanquera A mí no me vas a aruñar La chanquera Cuenta los hombres y los demás La chanquera A mí no me vas a aruñar Aquí te aruño, papi, aquí te aruño Aquí te aruño, papi, aquí te aruño Aquí te aruño, papi, aquí te aruño A mí no me vas a aruñar A mi no me vas a riñar A mi no me vas a riñar